Y la policía reveló que durante el ocurrido del año la lucha contra el microtráfico ha permitido la captura de 116 personas y la incautación de más de 600 kilos de estupefacientes. En estos últimos días, fin de semana y la semana anterior hemos realizado un total de 15 allanamientos y registros. En este fin de semana fueron cuatro, donde pudimos dar un parte positivo de la lucha contra el microtráfico en el departamento, que nos consolida una incautación de 685.610 gramos de sustante estupefaciente incautada. Más de 39 laboratorios rústicos en zonas rurales del procesamiento de sustancias alucinógenas. Esto es parte de un proceso que llevamos de lucha contra el microtráfico. Aquí en Florencia, el último fin de semana, fueron cuatro diligencias de allanamiento, donde encontramos una gran cantidad de sustancia marihuana, que nos permite hoy decir que hay personas capturadas, hay sustancia estupefaciente incautada, y que seguimos en este ritmo de luchar contra ese mal que acosa a nuestros jóvenes en nuestro departamento. ¿Hay personas capturadas, coronel? Sí, en este caso se formulan más de cuatro personas capturadas, entre mujeres y hombres, y un total de 116 personas en esta lucha en el 2015 contra el microtráfico. ¿Qué otros operativos han realizado el fin de semana de seguridad ciudadana del departamento? Bueno, seguimos con nuestras intervenciones. Seguimos allí en cada municipio, el departamento, en cada barrio y sector de Florencia, donde con el plan Choque estamos llegando allí y no vamos a cesar. Vamos a seguir sector por sector interviniendo para que llevemos sensación de seguridad, intervengamos este microtráfico, llevando un mensaje a la gente de ayuda a las instituciones, a la policía, a nuestra fiscalía, y a todo lo que rodea el servicio de seguridad y convivencia ciudadana. De otra parte, coronel, ¿hay quejas de la comunidad por algunos temas de inseguridad en algunos sectores de la ciudad? ¿Qué operativos van a hacer? ¿Qué respuesta? Bueno, la idea es que nos ayuden, que la ciudadanía nos informe atenta en qué sectores se está presentando, y vamos, hacemos un análisis rápido e intervenimos inmediatamente con el plan Choque, con esas intervenciones que saben ustedes que estamos haciendo dos, tres veces a la semana, en cada sector y en cada barrio de la ciudad.